Instalación Sistema Operativo Windows XP Una vez reiniciado el computador, arrancará automáticamente la instalación de Windows XP. El programa de instalación informará el tiempo restante para terminar la instalación, así como del progreso de esta. Compruebe que la configuración regional y de idioma sea la correcta. En caso contrario, haga un clic en Personalizar y Detalles. Digite el nombre del usuario o un nombre cualquiera. La organización se puede dejar en blanco. Introduzca la clave de instalación que se encuentra en la caja del producto. Si la clave es incorrecta o se ha escrito incorrectamente, aparecerá un mensaje de error. Escriba un nombre para identificar el computador en la red de área local. La contraseña de administrador debe ser una palabra que pueda ser recordada con facilidad. Compruebe que la fecha y la hora sean las correctas y que la zona horaria coincida con el país en el que se encuentra el equipo. Una vez completado el asistente, continuará la instalación de Windows XP. Puede que este proceso dure bastante. Todo depende de la velocidad del computador. Una vez completada la instalación, aparecerá la pantalla de carga de Windows XP. Si la pantalla se queda en negro, se debe esperar unos segundos y Windows volverá a la configuración anterior o la configuración que el sistema operativo toma por defecto. A continuación, se iniciará un asistente para terminar de configurar Windows XP. Haga un clic en el botón Siguiente. Para proteger el PC, es necesario activar la opción número 1. Ayudar a proteger mi equipo, activando actualizaciones automáticas. Escriba el nombre de las personas que usarán Windows. Por cada nombre se creará una cuenta. Si se desea crear más cuentas o administrarlas, se puede hacer desde el panel de control luego de la completa instalación del sistema operativo. Realice un clic en Finalizar para terminar con la instalación. A continuación, aparecerá la pantalla de bienvenida de Windows XP.